Nos sorprendió muchísimo esto que pasó en Pedro Juan Caballero y enseguida ya vamos a observar las imágenes porque resulta que hubo una actividad que convocó a la gente, todo era sorpresa, de hecho estaban ahí los paracaidistas, pero en un momento determinado, esto pasó a la mañana como a las 10 y media de este sábado, por cierto una actividad benéfica, así que hubo también muy buena respuesta de la gente que se acercó. Todos tenían que aterrizar en una cancha de fútbol, pero resulta que teniendo en cuenta el viento, este hombre fue a parar sobre una vivienda, gran susto para los que estaban allí, para él mismo seguro cuando se daba cuenta también de que iba a aterrizar. Era Patrick Kemper cayendo en el Partido Colorado. Exacto, algo así, ¿verdad? Algo así. O sea, es que no quiso que se mencione el nombre, este paracaidista, pero lo bueno es que él no sufrió lesiones, tampoco hubo alguna otra persona de repente herida, más que el daño material que lógicamente eso se va a, se tiene que hacer cargo, ¿verdad? Para, evidentemente, reponer lo dañado. Esto es lo que ocurrió en Pedro Juan Caballero, en el barrio Bernardino Caballero. Claro, ok, ¿verdad? Él la sacó barata ciertamente, y los destrozos también no les, pero mira esos cables del tendido eléctrico, si los hubiera tomado. No, tremendo, tremendo. De hecho, por eso digo seguro que habrá sido un gran susto, no solamente para los dueños de esa casa, sino para él mismo cuando se daba cuenta de que iba tomando otra dirección. Vamos a escuchar lo que dice la persona que tomó este video, que grabó este video y que relata la escena. Escuchemos, por favor. Gente, cayó para queda aquí, el rapaz cayó encima de la casa, aquí del lado de la casa. El rapaz vino de para queda y cayó aquí. Un perigo, por Dios, morrió el rapaz. Ese es que haciendo, ¿eh? Haciendo Pedro Juanino. Pedro Juan, podemos saber. Y claro, un rapaz. Sí. Y parece que era un rapaz también, de acuerdo a su relato, era el paracaidista. Tuvo suerte el paracaidista. Y también la familia, ¿verdad? Terminó siendo una anécdota de la actividad benéfica, pero teniendo en cuenta lo que estabas diciendo, Juanca. Para que vean que a veces ocurren estas cosas. Uno toma vuelo, el viento sopla, tiene un objetivo de dónde descender, pero termina cambiando de estilo. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Más adelante, esa metáfora de la que estamos hablando y que también es una realidad, le vamos a contar cómo se traslada también al ámbito político.